Ladies and gentlemen, in the red corner we have El Pío, La Pijama Action, El Kid de Miami 420, el 420 como digas tú, hey Siempre fin y siempre fino, te gusta como mis rimas combino Niño, este está con delirio, tal pa' chino No me saluden, que yo a ninguno lo admiro Bienvenido a mi película, my name is Tarantino Listen, y buongiorno, está saliendo el pan del horno Ábreme la bolsa que voy a botar de escombro Y no se me asombra, a mi me nombra, no lo nombro Las cosas giraron, recuerda el mundo es redondo Así que dile, dile, que ya no suena en Chile Porque te pasan droga, hablando proyectiles Dime cuando maduras, tu carrera en sus fines Y ahora ponte ready, que yo ya te mutile Y querer tirarme a mi, estirar la Michael en el pop A el B en el rock, conmigo arriba un bombo club Con el ton ya yo nací, a mi nadie me enseñó Si quieres te compro un B y te escribo un acto Y te vamos a dar quinientos si te pasas y no respuestas Y el ego tienes grande, Julianito Igualito que tus tetis, te fuiste a robar pausa Y el día que vuelva a Chile Te vamos a poner en regla, pa' que ni te la vacile Y dale gracias a King Savage por ponerte a soñar de nuevo Porque mi país no suena y te revivo porque quiero Nunca he sido bandolero, empresaria, manté el dinero Me gusta aplastar cantante y te vas a llevar su cuero Welcome to the party, Seu Sube el micro que me están tirando, dile que al rato lo veo Llevo menos años que tú, ya te llevo un año, Lu Empieza a pedir perdón y si no a cargar la cruz Hiciste menos de un año y ya llevas llorando cinco Tengo amigos haciendo vida, pero son distintos Tú me tienes ringtone, fanático en mi ritmo En Chile la Mercedes y por la usación la limón Si esto fuera de un sexto, esto es tu quinto foul Yo soy tu presión y te tengo haciendo videos como a Raúl Recuerda que Muhammed nunca se fue nocao Y yo por tu estado atlético no me aguanta ni un round El único que se queda que sueña con ser cantante Trastorno de maleante y las letras pa' comediantes Hijo, los tiempos cambiaron, ahora nadie es como antes Dale, pónteme el babero y vete a cambiar los pampers Paulo Kochi, basura humana, gordo Tamagotchi Díganle a todos los sensei que llegó maestro Rochi Díganle a todas sus babies que soy quien las pone chochi No hables de mi vida, te prendo mi R2X y te rompo matatatán Ninguno de ustedes dan después de esta tiraera Tu fan es serán mi fan Tú le pegaste a tu ex, pero de eso no voy a hablar Solo para que recuerdes que tú ya no eres can Te demoraste tres años en sacar la tiraera Si de que me conociste la envidia se fue de afuera Te bloqueaste en un samanito a de veras Que tú eres el chileno que se pasa lavando y haciendo tierra Esta es la última barra que voy a hablar de ti Primero tráeme agua y de comer quiero maní Soy el papa de tu tata hijo maldito infeliz Si te prendo la carrera eso será gracia a mi La vaca sosa, la vaca sosa quedó sin carrera por envidiosa La vaca sosa quedó sin carrera por envidiosa Jijiji Jijiji Gracias por ver el video